A ver, yo quiero contarle que el senador de más William Torres ha recordado que se ha presentado un recurso por la falta de convocatoria a las elecciones judiciales, por lo que se ha citado al presidente nato de la Asamblea Legislativa. La semana pasada planteamos una acción de cumplimiento en contra del vicepresidente del Estado que funge como presidente nato también de la Asamblea Plurinacional. ¿Pero por qué se planteó? Se planteó esta acción constitucional porque el vicepresidente del Estado en su calidad de presidente nato de la Asamblea incumplió sus deberes de convocar al Pleno de la Asamblea. Resulta de que hace mucho tiempo, hace aproximadamente cinco meses, se remitió a la Cámara de Diputados, en su condición de Cámara Revisora, dos proyectos de ley. El primero, el 073, y el segundo, el 075. Pero resulta de que la Cámara de Diputados, de manera extraña, este caso ha sido una vez más sorteado ante uno de las Cámaras y uno de los vocales más funestos de la justicia constitucional de la paz, que es el vocal israelí. ¡Gracias!